Le hacemos un llamado a la Alianza Pueblo Unido, en la cual participa Suntra, y también a la alianza que ha nacido en el área del interior, ANADEPO, a que coordinemos esfuerzos en primera instancia y a que busquemos salidas concretas, llantas, simples, que es lo que quiere nuestro pueblo. A nuestro pueblo declararse en estado de alerta frente a la represión, porque si hay represión, hay radicalización de las acciones de nuestro pueblo. Y en el canso de Suntra anunciamos hoy que vamos a seguir en las calles, a horas de la mañana, piqueteando, marchando desde el día lunes. Y el día miércoles declaramos formalmente una huelga en la industria de la construcción para exigir respuesta concreta al gobierno de... ¡Viva la comunidad de Suntra! Esta huelga de advertencia 24 horas estará acompañada de militancia pura y dura. Y el jueves, viernes y sábado repetiremos las acciones de manifestación que estamos teniendo hasta ahora. El pueblo panameño debe estar seguro que estamos luchando y que ahora que el resto de la población se suma, debemos encaminar a democratizar nuestra realidad, nuestra economía, nuestra democracia. Un aumento general de salario es necesario en estos momentos frente a la pérdida del poder adquisitivo que tienen todos los asalariados en el país. Páguenlo. Respuesta. ¿En cuánto va a bajar el combustible? Se va a congelar para todo el pueblo panameño. Respuesta. Atacar los precios de los medicamentos y las mafias que controlan los medicamentos, bajarlos y congelarlos. Respuesta. Bajar los artículos de primera necesidad de consumo. Concreto. Congelarlos para la población panameña. Respuesta. Bajar el precio de la electrificación y congelarlos. Eso es lo que queremos. Simple y llanamente. Que no vengan ahora con su puentecito de conspiraciones, de agendas ocultas, si los únicos politiqueros son ustedes quienes gobiernan, ustedes de los partidos tradicionales, ustedes que roban del erario público, ustedes que se exoneran en los falsos tribunales de justicia que tenemos, donde los corruptos se quedan con los robados y el pueblo se queda robado. Son ustedes los responsables de esto que estamos viviendo. Queremos también decir que en esta semana, a llamada hecha de autoridades del Ministerio de Trabajo, el viceministro particularmente, y otros funcionarios, pretendieron reunirse con dirigentes de Sucra y de Conusio. Nosotros, seriamente informamos eso a la alianza. Y se abrió el espectro de la gente que se reunió con Gaby Carrizo, con el viceministro de Trabajo, Rogero. Estaba Benjamín Colamarco, y en el momento que se daba la reunión, irresponsablemente Carrizo tiraba un comunicado diciendo que no se estaba reuniendo con nadie. Sean serios cuando hablan con nosotros. Sean serios cuando hablan con nosotros. Porque no nos vamos a apretar, como nunca lo hemos hecho, para este tipo de confusión. Que los partidos tradicionales que nos han gobernado en los últimos siete años, perdón, en los últimos siete gobiernos y treinta y dos años, han generado en este país. Han impuesto la agenda económica neoliberal que ha desgraciado la vida de la inmensa mayoría del pueblo panamés. Panamá está ubicada en el mundo y en América Latina, en el segundo lugar de América Latina y quinto del mundo donde hay peor distribución de riqueza. Esto ha llevado a amplios sectores de nuestra población a estar en pobreza, pobreza extrema, y a quienes trabajan deben ganar un salario que no alcanza para el alto costo de la vida. Entiéndase alto costo de la vida, alimentos, medicamentos, servicios básicos, electrificación, telecomunicación, infraestructura, igual que se ha venido deteriorando el sistema de salud público y de educación pública en nuestro país. Esta realidad es todavía más obviante a raíz de las políticas practicadas.